Tachira, potencia informativa. El acto protocolar de inauguración y sentimos que es una fiesta, una gran fiesta por la paz que están realizando los niños y niñas, porque las niñas están disfrutando de los niños en este evento y que están realizando los empleados y obreros de la gobernación del Estado de Tachira y los empleados y obreros de los organismos nacionales. El Tachira mañana comienza la gran fiesta del Mundial de Fútbol. Tachira, potencia informativa.